En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado. Como gobierno hemos organizado un proceso juicioso en coordinación con las diferentes autoridades y los entes de control, como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, para generar un proceso garante de los derechos humanos, entendiendo este derecho a migrar. Primero, fuimos informados que por Arauca se había restringido el ingreso a los propios nacionales venezolanos a tres días a la semana. El día de hoy hemos sido informados que Venezuela tomó la determinación de restringir el ingreso de sus propios nacionales a tres días a la semana hasta 300 personas día. Dada esta situación, deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar, pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país como la población de tránsito, siempre en un marco de derecho de protección de los derechos humanos. Gracias. Gracias.